Nunca imaginé que me quisieras Y que me hicieras tan feliz Porque no encontraba la manera De que te fijaras tú en mí Pero lentamente con el tiempo Tú te fuiste acercando a mí Y todo cambió en aquel momento En que me besaste en el jardín Y ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida Ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida Nunca imaginé que me quisieras Y que me hicieras tan feliz Pero todo cambió en aquel momento En que me besaste en el jardín Y ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida Ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida No me importa lo que fue tu vida Antes de que llegara Antes de que llegarás a mí Solo me interesa Solo me interesa tu cariño Yo siempre voy a confiar en ti Porque ahora tú, tan solo tú Porque ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida Ahora tú, tan solo tú Eres todo en mi vida Eres mi amor, eres mi luz Y mi pena más querida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!